Amor, ven acá. ¿Qué pasó, baby? Mira este aparatito que compré, mi amor. Alexa. ¿Qué tal, chocolatito? Es súper inteligente. Le instalé un programa que detecta las mentiras. ¿En serio? Te estoy diciendo. Ya nuestro hijo no nos puede mentir. Mira. ¿Qué, ven acá? ¿Qué pasó, papá? ¿Cómo te portaste en la escuela hoy? Bien. Ay, por favor, en la escuela. Tú te portaste muy mal hoy. ¿Qué te pasa, hijo? ¿Cómo tú te vas a portar mal en la escuela cuando yo estaba en la escuela? Yo siempre me portaba bien. ¿Qué? ¿A quién quieres engañar? Tú sabes que es mentira, chocolatito. Definitivamente ese niño es hijo tuyo. ¿En serio? Qué descarada. No le creas, chocolatito. Ese hijo no es tuyo. Se murió. También me gusta mucho contar chistes malos, como tú. ¡Hombre, qué maravilla! ¿Cómo tú? A ver, a ver, venga, venga. Uno, por... ¿Cómo consigues que el tiempo vuele? ¿Cómo? Tirando el reloj por la ventana. ¡Qué bueno! ¿Una batalla? ¿Hacemos una batalla? Venga. ¿En qué se parece una calculadora a una toalla? ¿En qué? En que con la calculadora se calcula y la toalla se calculó. ¿Otro? Va, va, va. ¿En qué se parece una alfombra y una suegra? ¿En qué? En que no sirven para nada, pero ahí están. ¡Me ha ganado! ¡Campeón! Consejo del día. Si sufres de un paro cardíaco, cierra los ojos porque ojos que no ven, corazón que no siente. Tú ves que le gustó y tú. Y eso, ¿lo sentiste? ¿Lo sentiste? Siempre dando tu consejo estúpido. ¿Pero qué pasó? No fue estúpido. Ven acá. Ven acá. ¿Tú me vas a dar? No te voy a dar, ven acá, párate ahí. No voy a dar, tú no me vas a dar. ¿Qué te para ahí? Discúlpate. Lo siento. Síganme en Instagram que lo dejaré. Tú te disculpas dando tu Instagram. Hoy amaneció lloviendo. Vaya, vaya, si quieren bañarse en el charco, pongan los capotes, ¿ves? Cuando llueve, Peppa y George deben ponerse los capotes. ¡A la verga! El cerote de George toda la vida de burro. Mire, mierda, o se pone eso, lo agarro a pija, oye. ¡A la verga! ¿Cómo decís, maltradísimo de mierda? ¡A la verga! Ya te voy a quitar a esa cabilla, ya vas a ver. ¡Verga! Ay, no, que hijueputa. Véjala, pija, mejor. ¡Verga, verga! La vergüenza que me hace pasar este huev... ¡Verga! ¡Ew, ew, ew, ew! ¡Que lo quiera, ey, ew, ew, ew! ¡A la verga! Y el cerote de George sigue de terco. ¡Ja, ja, 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 ja. Métanse para adentro. Viene una pija tormenta. ¡Este hijueputa, yo sabía! Solo a perder su dinero, güey. ¡Achú! ¡Por pendejo, George se ha enfermado! ¡Achú! ¡Qué barbaridad la de este huirro! Con coronavirus hay a andar. ¡Fijo, eso es! No, no hay pedo. Ahorita voy a llamar seguro, ya vas a ver. Hola, Seguro Social de Honduras. Evítese largas filas y haga su cita hoy. y lo atenderemos en los próximos meses. Vaya pues, ahí cuando puedan entonces, vaya. Eso quiere decir que George se va a morir a tener una habitación para mí solita. Si sos basura vos, solo parece que abriste la jeta. Aunque a este marica le veo los ojos rojos, creo que anda fumando marihuana. ¡Ay! ¡Gurro basura! Me harté un gargajo tuyo. Veniste mejor, te voy a poner en cuarentena ahí arriba. Bueno. Ahí te quedo a saber cuándo jurás, hipote. ¡A la verga! ¡Quiero mujer! ¡Ay, papá! Yo así decía también, el gran clavo. Oye, mejor echaste a dormir, guirro. ¡Fuera, jo! ¡Ah! Eso sí está bueno. Es huoputa ya sabe que... ¡Vaya, vaya! Dejé estaré hablando, va. ¡Ya llegué yo aquí! ¡Ay, un cachureco! Ve, pareces pendejo vos. Abrí la jeta mejor. ¡Está pendejo! George le teme a los cachurecos. Vaya poco y reseñar a este hipote que ha andado allá haciendo picardías con el hijo de un chungo. ¿Qué le hagas? ¡Aaah! ¡Ay, no! A ver si puedo. ¡Eee! ¡Jejeje! ¡Eee! 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 ¡Su niño que rey la comió el doctor! ¡Aprende a criar! ¡No joda! George ha estado en cuarentena todo el día. Es tiempo de dormir para Pepa. ¡Por fin mi mamá te descubrió! Pacho ¡Pacho! Deja de hacerte el pendejo, que mi mamá ya sabe que sos pije más fufo Puta mano, vale verga dormir con este guirro Vaya, vaya, tómate esta leche con jengibre, ven Pa' bajar la loquera Vaya pues, descansa y cerotes Ay, qué rico, ojalá sueñe con el hijo de Don Chongo Ya no me salta loco Vámonos a la verga Ay, qué rico, ojalá sueñe con el hijo de Don Chongo